Buenas, soy Joaquín, alumno de Center of Rock, grado 4, y quería daros mi opinión sobre la escuela y la metodología empleada por el profesor. El material de trabajo es muy bueno, está muy bien orientado y los temas son muy divertidos de tocar, temas de rock, de blues, de ska, de música moderna en general, y la metodología de enseñanza del profesor está enfocada a hacerlo ameno y se nota el avance del alumno en general es bastante rápido y yo estoy muy satisfecho con las clases en la escuela. ¡Nos vemos en Center of Rock!